Y que onda, aquí León y andamos en Yodobashi, otro lugar bastante famosillo, si quieren checar videojuegos, la tienda realmente es muy muy grande, demasiado grande, pero pues bueno, se me hizo una buena idea mostrarles nada más como que la parte gamer, la sección, realmente hay varias secciones, hay como que cosillas, pero pues bueno, vamos a tratar de inmiscuirnos aquí entre tanta banda, y vamos a pasar de izquierda a derecha para no perderlo, repito, realmente hay mucho mucho más, y hay figuras, la tienda es grandísima, grandísima, es de las más grandes que pueden encontrar en Japón, pero pues bueno, vamos a enfocarnos nada más en esta sección gamer, vamos a ver aquí que ya andan promocionando el nuevo título de Dragon Ball, Kakarot, que pues bueno, yo también le estoy echando el ojo, pero pues quién sabe qué tal esté al final, lo único que a mí no me convence es su sistema de batalla, pero pues bueno, ahí anda, de este lado tenemos, miren nada más, a los grandes seguidores del canal les va a latir a esta gran figura de un claptrap, Borderlands 3, está bastante chida, eh, y pues bueno, Death Stranding, que es todo un fenómeno, no solo mundial, y digo, con más razón aquí en Japón, fue todo, todo, todo un fenómeno, por ahí está la consola edición especial, aquí también ya promocionando el tan esperado y capitulizado Final Fantasy, un poquito más juegos de anime, aquí mucho fanservice con Kakarot, tenemos a One Punch Man, también tenemos a Boku no Hero, y obviamente aquí todavía no está la venta tampoco, son preventas nada más, ahí van viendo los precios, más o menos para que sea una idea, en cuanto andan por aquí, ya no ustedes hagan la conversión, Yakuza, que Yakuza es también todo un fenómeno de este lado, ya van en el 7 creo, eso la verdad sí me los he pasado, digo, trato de repente aquí hacer como que ando hablando más bien, que ando agarrando esto como una videollamada, más que como un video, porque hay lugares de los que sí se molestan un poquito que andes grabando, en este no, en este no me podrían decir nada porque pues no hay señales, usualmente para los turistas sí hay unas grandes señales así como de aquí no grabes, aquí no puedes hacerlo, entonces siempre trato de trato, la verdad es que a veces sí se me pasa, trato de respetar las normas, pero honestamente luego se me pasa, no es tanto por gandalla, sino que a veces en verdad no llego a ver los letreritos y de repente nada más me aplican la de, oiga joven, le dijimos que aquí no, y yo disculpe, no sabía, tenemos una figura de él, buen Pip-Boy de Fallout, vamos a pasar por aquí a ver qué hay, más juegos, realmente estaba haciendo como el, un recorrido express, perdón si, si no, no me paro demasiado porque si no, igual siento que va a hacer un video, y eso que no lo voy a cortar, no tengo pensado cortar los videos, pues también no me quiero atorar tanto en, ah, miren el nuevo control de Nacon, pues también no quiero, este, digo obviamente en estas fechas pararme tanto a hacer edición de videos y demás, porque pues, vine a relajarme, vine a disfrutar, no tanto a trabajar, pero pues también está de más irles mostrando un poquito de lo, de lo que hay, aquí hay la gran fila de banda, esa fila, o sea esta tienda, si quieres comprar algo, nada más te lo va a aplicar así tipo, por secciones, por ejemplo, toda esa banda seguramente está comprando algo relacionado a videojuegos, porque están en esta parte, aquí tenemos los Switch Lite, y un control de Mario, de Mario Kart, a mí, bueno no sé, supongo que en un simulador de autos, tipo Gran Turismo o Forza, ha de estar muy chido jugar con esa configuración, pero no creo que sea muy útil jugar Mario Kart con, oh, chéquense ese diorama, está bien chidito en cartón, no creo que Mario Kart sea tan funcional utilizarlo en, con volante y pedales, pero bueno, quién sabe, aquí, bueno, la gran infinidad de Amiibos, bastante baratos por cierto, o bueno, yo personalmente si los considero baratos, porque luego allá, por mis tierras, de que se empiezan a ser súper exclusivos y raros, y de que según yo no hay en ningún lado, pues empiezan a subirlos de precio, pero pues aquí realmente si encuentras de todos, y si no está aquí, el que buscan seguramente lo encuentran en la siguiente tienda, pero, pues bueno, ahí dense una idea de, lo pueden convertir, yo lo que hago fácil, para cuando no sea de un precio, simplemente le quito el último dígito, por ejemplo aquí el link que cuesta 1180, le quito el cero, son 118, y usualmente es un 80% más de los 118, entonces más o menos esos son 200 pesos, entonces, hagan la cuenta y van a ver que, o fácil, quiten el último dígito y dupliquen el número, que, digo, les va a salir un poquito más, realmente es como un 80% más, pero bueno, para que no se hagan bolas, fácil, por ejemplo este Satoshi, no, es Red, ¿no? de 1550, le quitan nada más el cero, que aquí sea un 155, y lo duplicamos, entonces serían más o menos esos 300 pesos, es menos, es, han de ser como 280 pesos, pero pues bueno, siempre aplico esa regla, para rápido, y para no andarme haciendo tantos bolas, y está bien que yo solito me suba el precio, un poquito más, para que me detenga, y no ande, este, no me ande pasando el lance con las cosas que compro, aquí tenemos más cosas, aquí quería grabar los, los Joy-Cons, de distintos colores, pero, creo que, no se va a poder, ahí se vieron más o menos, y vamos a continuar, aquí ya vemos en la sección de Switch, que si se dan cuenta, y yo lo acabo de notar, la sección de Switch, ya está, en comparación a los años anteriores, el, bueno, la última vez que vine, no era tan grande la sección de Switch, quizá porque apenas estaba saliendo, y ahora me atrevería a decir, que la sección de Nintendo Switch, es la más grande, es más grande que la de Sony, digo, Xbox siempre brilla por su ausencia en Japón, realmente no es, digo, si no lo, no lo sabían, aquí realmente no es competencia, no es, pues no es nada, o sea, si la llegan a encontrar en una que otra tienda, lo que les decía, estos colores de Joy-Cons están bien chidos, pero volvíamos al tema de que, no, Xbox realmente no es, no es nada, aquí no figura, aquí la gran competencia, pues bueno, son las dos marcas locales, Sony y Nintendo, pero vean nada más la cantidad de case, de protectores, de todo, de todo, de todo, de accesorios, cargadores para auto, para tu región, para otra, micrófonos para el Switch, ¿qué juego usa micrófono en el Switch? No se me viene uno en la mente, pero pues bueno, es un Joy, pero chiquense nada más, ya cuando no se les ocurre qué inventar aquí, es de, ah, ¿qué hacemos? Pues sí, ¿qué te parece si abres un poquito el grip y lo hacemos así? Ah, pues cámara, armatela. Ya, eso ya es cuando ya, de plano ya, ya no saben qué, que selá, obviamente también están los controles estos, no diría piratas, porque pues sí están licenciados o permitidos, por así llamarlos, pero pues bueno, los no oficiales, un buen, bastantes, y a, y obviamente aquí buen precio, Nintendo Labo, que aquí sí es algo, allá realmente como que se fue el carajo muy rápido Nintendo Labo, pero aquí miren, sí, incluso siguen vendiendo las cajitas con estampitas, el VR, ah, no, no es el VR, nada más son como que estos protectores que van en los lentes, chéquense, hasta, hasta los lentes del Labo le hacen protección, pero pues bueno, vamos a pasarnos por aquí en medio, de manera rápida, no quiero ser grosero tampoco con lavanda, un, ah, miren, un stylus, para Mario Maker, supongo, que ahí sí, sirve bastante tener un stylus, y tenemos, chéquense, las arcades, estas chiquitas, de, de Pac-Man, sí, sí, es Pac-Man, ahora vamos a echarnos una partidita, ¿se me deja o no me deja? lo que está sonando es eso, pero, oh, sí, se me deja, de hecho solo tiene la cruceta, porque pues nada más Pac-Man obviamente es, ahí vamos, ahí vamos, bueno, no me voy a quedar a cabo, si no, me voy a quedar un buen rato entretenido, y la idea solo era, darles un rolcito, pero bueno, ahí vienen varios arcades, con juegos precargados, porque creo que Pozo Bobo se llamaba, pero ya hasta que fue literal de pozos, otras más pequeñitas, unos juegos, unos control, juegos a control remoto, perdón, autos a control remoto, tienen unos juegos de mesa, de aquel lado, portavasos, llaveritos, creo que esto es para hacer bloques de hielo, y paletas, uy, sí, paletita, es como que tu kit para hacer cosas de hielo, oh, esto es para sostenerla, y ya haces tu paletita, está bastante chido, y, oh, estos los vi hace rato, están con ganas, chequense estas, son unas como corbatas, formales, pero, o sea, realmente, el adorno de Mario Bros, pues es muy, muy sutil, o sea, esta es una corbata, pues, enteramente, podríamos decir, común, pero pues ahí viene un Mario chiquito, sutil, para que, pues no se deje de ver elegante, la corbata, y no se vea así, súper, súper vistosa, en la parte de atrás, la parte de atrás, sí viene, hace rato vi otra, que en la parte de atrás, se venían más, más cosillas de Mario, ah, por ejemplo esta, la colita, sí empieza a decir, súper Mario Bros, pero realmente, en la parte de enfrente, pues todo es una corbata normal, y nada, aquí en la partecita de abajo, chequense, pues un Mario, bastante bien escondido, bastante sutil, están muy chidas estas corbatas, me latieron bastante, yo creo que me voy a llevar una para mi trabajo, o algo así, porque, me late, me late así la ropa de videojuegos, que no es así, no sé, por ejemplo, una playera, no me late que venga así, un súper Mario enfrente, sino más bien, que venga, no sé, en el hombro, en una esquinita, soy más así, que sea más sutil, la imagen, aquí hay otro, chequense, esto está chida, un azulito así con plateado, muy normal, y, con Mario aquí en la orillita, y pues obviamente ahí con esto, ay cabrón, ya le subieron aquí a la tienda, como que quieren arruinar mi video, y pues bueno, un cinto, un cinto, pero ese sí está muy, muy, muy vistoso de Mario, y dos, tres cosillas, que, que pues bueno, seguramente no las estoy mencionando en el video, pero ustedes ya las están checando, porque, repito, esto no es quiero hacerlo de una manera, muy, muy, muy rápida, hay unos peluchitos, eh, más gachas de este lado, aquí, Kingdom Hearts, chequense esos rompecabezas, de mil piezas, de Kingdom Hearts, bastante, bastante chidos, eh, la vez pasada, me llevé uno de Pokémon, que era de este estilo, cristal, que de hecho ese mi rompecabezas, ese nada más es un cuadro, pero me había llevado uno así, unos, uy, unos llaveritos de Nier Automata, chequense, están con ganas, ahí para las que les latieron, y realmente lo que piensen, seguramente, existe aquí en Japón, aquí, creo que ya se los volaron, ah no, están como, como que se salieron de su lugar, pero ahí están, no, es que hay en verdad, en verdad hay de todo, aquí ya tenemos un poco más de Kirby, que de Kirby, y ahora que llegué, estuvo bastante famoso, he visto un buen de cosas de Kirby, ahora sí, una libretita, bastante, bastante chida, y pues las consolas estas, las miles de consolas que hay, que emulan, por ahí alguna vez, yo me llevé una Retro Freak, nada más como para, tener mi colección de juegos, este, pues en una sola consola, pero, pues son emulaciones, tampoco es como que sean súper exactas, este tipo de consolas, ahora aquí ya hay unas figuras, un poco más elaboradas, de Dragon Quest, Final Fantasy, de Kingdom Hearts, muchos Square Enix, aquí tenemos a, figuras también de Nero Automata, chiquense ese reloj de Kingdom Hearts, y las figurillas, ahí tenemos un chocobo, que creo que también hay unos chocobos, como para dibujar, algo así, y miren, también para que no digan que no, le entran aquí, también un poquito de, pero, incluso las figuras de Fortnite, aquí están muchísimo más, o no sé, igual y es efecto placebo, no conozco mucho de figuras de Fortnite, pero, pues aquí tienen un buen, de todo, y para todos, tenemos aquí, más chocobos, más figuras, más Dragon Quest, tacitas, llaveros, realmente, un poquito de todo, entonces, creo que aquí acabamos, creo que aquí ya podríamos decir, que este es un recorrido, aquí miren, ahí había un slime grandote, unos cuantos posters, ahí hay cosas, que seguramente están viendo en el video, que yo ya no mencioné, no sé qué tal les parece, este pequeño formato, nada más como para que vayan viendo, unos pequeños recorridos, de lo que se podrían encontrar aquí, en Japón, en ciertas partes, les laten o les laten, déjenme en los comentarios, si les gustan estos pequeños recorridos, y así, pues bueno, yo también me puedo animar a volver a hacerlo, en otros lugares, en otras tiendas, les repito, ahorita estamos en Akiba Yodobashi, en la sección de los videojuegos, una tienda bastante, bastante enorme, ahorita específicamente videojuegos, hay otra, por ejemplo, sección de figuras, de accesorios, y demás, pero pues bueno, espero les haya latido, dejen sus comentarios, dejen su like, compartan el contenido, pues vamos simplemente, con esta toma de regreso, para que sea una idea, más o menos, del pequeño, o gran recorrido que hicimos, y digo, creo que lo hicimos bastante express, porque nos pudimos haber tardado mucho más, sin más, espero, que les esté gustando esto, y nos estamos viendo, hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!